No exento de inconvenientes ha sido el proceso de diseño del proyecto de remodelación del gimnasio fiscal de Puerto Varas. Luego de ser casi completamente transformado, se ha establecido una mesa de trabajo junto al Ceremi de Desarrollo Social y la directora regional del IND, Ingrid Chetino, para sacar las últimas correcciones e ingresarlo al CORE en búsqueda de financiamiento. El monto requerido para ejecutar este emblemático proyecto es de 1.800 millones de pesos, proyectando para agosto el comienzo de la construcción del mismo. Como Álvaro Verdi, el alcalde de Puerto Varas, explica los variados problemas que este proyecto ha tenido que sortear desde su génesis. La verdad que ha sido un proyecto, en definitiva, que no ha tomado muchísimo tiempo, un tremendo desgaste porque vieron que hacer correcciones, el proyecto en su esencia estaba mal gestionado, mal planificado, por lo tanto nuestro equipo técnico estuvo trabajando en ello, en conjunto con Chile Deporte, en conjunto con el gobierno regional y en conjunto también con la Secretaría de Planificación. Además, el EDIL informó el estado de avance de las gestiones y las próximas reuniones para finiquitar el ingreso del proyecto al CORE. Justamente se tuvo que hacer la corrección de la mitad del proyecto, ya está listo y hoy día se encuentra en Chile Deportes y pasa también dentro de la próxima semana directamente a la Secretaría de Planificación, donde ya también tenemos algunas conversaciones, reuniones y el próximo martes tenemos la segunda mesa de trabajo con todo este organismo involucrado para desarrollar este gran proyecto para la Comunidad de Puerto Varas. El nuevo gimnasio fiscal albergará a más de 2.000 espectadores en eventos deportivos, culturales, académicos, artísticos y musicales, además de mejorar la fachada de la ciudad.